Vale, vale, vale ¡Vámonos! Tensión, amor Bueno, ¿aquí qué? Tío Pero por... A ver No puedo abrir, ¿y si lo abro yo qué pasa? ¡Holi! Oh ¿Y si me vengo aquí? Te vienes ¡Holi! ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! ¡Ay, tan lindo! Oye, eh... Te quiero ¡Ay! ¡Ay, la mató! ¡Cabro! Bueno Es que... Vamos a probar algo, venga Verás ¡Ay, aquí viene! Yo creo que sí, ¿no? Puede ser que... Sí Vale Son mientras me acaricio el bigote Pues eso, amigos Si vienen de uno en uno La estrategia es evidente, ¿no? Cuchillasos Sí hay varios Pero podéis Si le doy a Wade A Ashley El problema es que viene el otro Porque parece que cuando Dices Wade Como que se escucha en todo el juego, ¿vale? De repente Dices ¡Ay, ahí está Leon! Pero si están así más o menos alejados Y podéis Separarlos Pues unos cuchillasos Os ahorráis munición La verdad Que tampoco hace falta Porque tengo mucha Brocken Pero Si te emocionas con la Brocken Cuando llegues a ciertos bosses Dirás ¡Jejeje! No Bueno Ok 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 Vale Opa 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 Ahora sí ¿Viene? No, espero que venga, no A ver ¿Otro pinches? ¡Ostras! Se ha quedado ahí Vale, vale Es lento Pero Funciona It works La La Han Cannon Ahora mismo va a ser algo Creo yo Inservible Porque Tiene tres balas En el cargador Y ahora mismo va a tener menos Potencia que Que la Brocken Entonces es una tontería de espacio Está ocupando espacio Que podrían ocupar balas Por ejemplo Entonces va a volar Ahora mismo va a volar Y Eso sí No hay dinero Para mejorar la Brocken Ahora que lo estoy pensando Tendré que vender algo No sé qué Como venda Ashley Por piezas Pues va Esto va a estar chungo Tú Por favor Muere 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 También es una opción Si hay muchos De tener suerte Y Agruparlos De manera perfecta Y que vayan de uno en uno O sea Que vayan de dos O de tres en tres Y matarlos a todos Pero eso pasa una vez Cada vez que Se juntan Todos los soles Y Y se Convergen en un mismo punto Y Bueno ¿Aquí hay más cosas o qué? Creo que no Ojo Uy Qué pesado ¿Aquí hay otro más? Sí ¿Viene a por mí este? Uy Qué pico Guarro 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 Hijos de puta Tío Uy Que viene a por mí Cabrones Hijos de puta Cabrones Tío Verás 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 ¿Cómo explicarte esto? Verás ¿Viene? ¿No viene el cerdo? Tío Tío Que te he visto ya Cabrón ¿No viene? Ahí está Ahí está ¿Quién es ese? ¿Un agarrador? Lo que pollas Pinta aquí un puto agarrador Y este ¿A dónde coño ha salido? A ver No sé si estoy Imbécil Perdió ya Y medio ciego Te jodan Pero juraría que he visto Un Un megawarres Voy a morir Por imbécil Uf Coño Otra vida Para curarme Ala Por estar empanado Bueno Me ha dado 10 Básicamente Puede ser que ese sea el dinero O sea Me pregunto ¿Puede ser que ahora eso sea dinero? O sea Poder aguantar la hankano Y vender toda su munición Que sea como ir ahorrando dinero Wait A ver una cosa Tío Que estoy quedando rayado Yo juraría que voy aquí un megawarres Estoy ciego Vale Tío Estoy ciego ¿Qué coño? ¿Y ese qué hace tapando la luz? Voy a Voy a Voy a mirar la repetición ahora Porque He confundido megawarres con un guarrador Madre mía Madre mía Estás loco Ah, murió Lo conseguiste Estás loco Juraría que había un megawarres Me cago en todo ¡Eh, eh, eh! ¿Quién hay por ahí? ¿Pero dónde está? Lo escucho muy cerca, eh Lo escucho Ah, vale, está ahí Ven aquí, Arley ¿Sólo tú? Only you Te juegan Leave it to me Otro más Vámonos Hijo de puta Hijo de... Pero Uy, qué asco Bendito dan Dios santo Qué asco Pero qué asco Dan ¿He matado a este o...? Sí, vale El único que había uno aquí, ¿no? Puede ser Qué asco Dan Enemigos que dan asco Él El verdugo Y ellos dos Los que más asco dan Verdugo y esos Sin duda Y los dos juntos Vamos, ni hablamos Hombre, si te meten Unos Krausers Pues lógicamente También te tocan Los cojones, ¿no? Pero Tío, qué fuerte Son tres por culeros Allando por culo Only you Vale, aquí hay dos Pero voy a dispararle Porque ahora viene el tercero ¿No? No puede ser ¿No? Se espera Ahí están Vale Pues vamos a hacer una cosa Go, go, go Soy un buen padre Bueno, un padre Lo que sea Vámonos Vámonos, Arly No sé qué habrá ¡Aquí! ¿Qué hay aquí? ¿Me aguerres? No creo ¿Puede ser que con rifle Llegué a tiempo y... Sí Más o menos Tío Venga Bueno, Hero No estoy satisfecho Con ciertas cosas Que lo sepas No estoy Satisfecho A ver Sí, sí Welcome Pero no estoy No Yo te vendo Todo esto 12.000 Bueno, pero aún así No llega A nada No da nada Porque ahora yo quiero No, todavía no puedo mejorar La Broken Eso sí Pero la voy a querer mejorar En fin Mientras tengamos salud Ah, estos siguen aquí Ah, que estos son muy... Vale, son muy suyos, ¿no? Vale, ya no sé ni qué parte ya tengo guardada Sí, era esto Que estoy lleno de Broken Ahora que lo pienso Vale, había pensado En vender este arma Pero Por espacio más que nada Probablemente ahora espacio ¿Hace falta? Nah Oh no, Leon Es él El malvado hombre Encapuchado Vale Aquí había unos señores ¿Puede ser? ¿Hay que matarlos? Sí Sí Son de estos Son de estos Ay, qué asco, Dan Efectivamente Da mucho asco ¿Y esto cuánta potencia tenía? 24 24 Bueno Mierda Ay, cabrones Cabrón Uf Qué susto me ha dado Bueno, mal que... Madre mía No me alcanzó, güey Bueno Encima yo fallando A ver, esto lo voy a matar Para ganar un poco en tranquilidad Cuidado aquí Pum Y pum ¡Uy, no! Iba a decir y pum Y pum Sí, y pum No lo mates Joder, cómo estamos hoy, chaval Gente, la vida que tienen El asco que dan Por favor Encima no dan nada, tío Qué asco de parte Encima tengo que curar a esta Tócate los cojones Pues nada ¿Hay dinero? No Para ti no Ashley Oye, este mod ¿Qué le pasa, tío? Parecía fácil Y ahora es una puta mierda Vámonos ¿Cómo que no? ¿Qué le pasa, tío? Espera Lo hemos hecho, Ashley Bueno, yo Tú no ¿Verdugo? Sí Verdugo Mi favorito Este que tenía un porrón de vida, ¿no? Puede ser Y quedaba mucho, mucho asco Mucho asco No No me va a dar Sí Sí No nos puede dar, ¿eh? Es la ley Bueno, ¿qué hemos dicho? Ay, qué papel Maltrato animal Bien, 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 bien Déjame, déjame Déjame, déjame Ven Ven a mí No sé cuánta vida tenían estos No Déjame Hijo de puta Bueno ¿Cuánta vida tienes? Sí Me cago en su, tía, la calva Cabrón Que te Que me Hostia, tío Sus cojones, ¿eh? La virgen Bendita Pero este hombre, ¿qué? Ha dicho Voy a gastarle toda la munición Déjame Bueno A la mierda A la mierda A la mierda Jodan Hostia puta Déjame, tío Uy, qué pesado es La hostia Pero tú ¿Cuánta puta vida tienes, cabrón? Hostia puta Ya puedes dar oro Macizo O algo ¿Qué coño das? ¿Qué hay aquí? Diez No Es que Es que Aquí, ¿qué hay? Es que Qué cojones, tío Digo yo Pienso Que será El precio a pagar Por estar tranquilo Mientras hago esta mierda Quiero pensar Venga La hostia La hostia Macho Que Cuenta millones de vida, tú Cincuenta Ah, no tengo munición de De pistola Pues la podía vender también, ¿sabes? Ah Espero que no venga otro Verdugo Como cierto mod ¿Cuál era? ¿El? ¿Life in Hell? No ¿Racing? ¿Racing? No ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Normales? Ah ¡Oh! Hostia No puede ser No puede ser No No puede ser Pero, tío Pues qué asco das ¿Lo puedo aguantar? ¿Puede ser que lo pueda aguantar? No, no tiene pinta No, es que hay que matarlo Buah, esto Es que no sé cuánta vida tiene Creo que lo estoy haciendo mal Pero bueno Ay, no ¿Me ha matado? ¿Va a morir? Sí Sí Me voy a comprar vida Porque este cabrón Me puede Tocar mucho en las narices No tengo mucho dinero Pero Es lo que hay Estoy pensando Pienso Pienso mucho Todos los días Y si lo esquivo Este se podrá esquivar ¿Lo voy esquivando? Sí Yo creo que sí Vamos a probar Vamos a probar A ver Madre mía Estoy pelado de pasta Tío Es puto mod este Que se supone que era fácil ¿No? En comparación Digo Vale, pues Vale, pues Vamos a hacer un par de cosas Lo primero Glitch de la striker La pistola mágica Mira cómo corro Esquivarlo Esquivarlo Hasta que Me ponga Verde Porque Una vez llegamos Al final Hay checkpoint Me parece, ¿no? Venga Vale, se ha quitado El glitch Ahí estás Míralo el tío Con sus fallos cuánticos ¿Qué vas a hacer? Ay, no Por favor Solo quiero que no me mates Por favor No me pegues Soy Soy tu amigo Ay, 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 ay No me pegues Somos amigos Recuerda Recuerda Opa Solo no me pegues No me golpes No me golpes Esta carita vale millones Vamos a hacer como que Ay, me pegó La cara no La cara no Vale, vale, vale Lo hicimos bien Lo hicimos bien Ay, ¿qué pasó? La magia Déjame No me pegues No me pegues No me pegues No me pegues